Este video es patrocinado por Gallo Lab, porque la salud de tu gallo es nuestra satisfacción. El pasado 16 de enero del año 2024, el gobierno dominicano informó que el presidente francés Emmanuel Macron expresó el deseo de Francia de financiar y participar en la construcción de la próxima línea 3 del Metro de Santo Domingo, que vendría a ser la importante ruta de la avenida 27 de febrero hasta el aeropuerto. Una propuesta de semejante índole podría liberar fondos que el actual gobierno dominicano iba a utilizar para la construcción de dicha obra y poderlos enfocar en obras de inversión alrededor del país. Aunque la ley de contrataciones dominicana obliga al gobierno a licitar la selección del sistema de tren a utilizar, la realidad es que en las diferentes rutas construidas de transporte masivo en nuestro país, la empresa Alston es la única oferente que se suele presentar y proponer como opción. Esta corporación ferroviaria Gala es actualmente la tercera mayor fabricante de ferrocarriles del mundo y será quien suplirá los vagones tanto para el Metro de Santo Domingo como para el monoriel de Santiago. Y esto de por sí no es malo, el prestigio de Alston como fabricante de trenes es indiscutible. Solo hay que ver las impecables condiciones que tienen nuestros primeros vagones comprados en el año 2008, que hoy funcionan como nuevos con 15 años de uso. La eficiencia, la modernidad, la higiene y la eficacia de los productos de Alston son indiscutibles. Además, el tener todo el sistema ferroviario estandarizado permite facilidad de mantenimiento y la flexibilidad a la hora de poder respaldar las diferentes vías con exactamente el mismo producto ferroviario, bajando los costos de operación y mejorando la logística para el cliente usuario. Sin embargo, como ya dijimos, tanta generosidad nos confunde. Desde hace dos años el gobierno francés tiene un acuerdo con el gobierno dominicano, donde suple todo el sistema ferroviario, con el financiamiento previo a favor de los dominicanos. Pero según hemos entendido, el presidente Macron no está ofreciendo financiar los equipos mecanizados de la nueva línea del Metro de Santo Domingo, sino el costo de construcción de toda la línea del Metro. ¿Por qué Francia le habrá surgido tanta generosidad de repente con el pueblo dominicano? ¿Será que comprar trenes funcionan como los puntos de las tarjetas de créditos o los clubes de fidelidad, donde por comprar tres líneas de metro y tres teleféricos no subieron de categoría? ¿O quizás será que ha llegado otro gallo al gallinero? Este último pensamiento no es descabellado. Desde el año pasado la empresa alemana Mats Vogel, junto a un consorcio de empresas españolas y dominicanas, han estado proponiendo opciones para el Metro de Santo Domingo y Santiago. Esta empresa alemana ha llegado a la República Dominicana con su sistema de metro basado en un tren de levitación magnética, que en vez de haber sido desarrollado para ser el más rápido del mundo, se ha preferido enfocarlo para ser lo más eficiente posible. La joya de la corona ha sido precisamente la propuesta de los alemanes de asumir la construcción de la línea 3 del Metro de Santo Domingo en la 27 de febrero, iniciándola en el puerto multimodal Punta Caucedo y el aeropuerto Las Américas, y culminándola en Jaina y San Cristóbal. En teoría, Mats Vogel ofrece un sistema innovador, donde dicho metro de la 27 funcionaría de día para pasajeros y de noche para carga, pudiendo supuestamente acercar el sistema a la deseada rentabilidad de la inversión. Algo imposible de pensar con el Metro francés, que siempre deberá de ser subsidiado. Además, el Magliff alemán se ofrece a un costo de construcción de la mitad del costo previsto del Metro francés, con capacidad de circular al doble de velocidad, algo fundamental para movilizar pasajeros desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad en solo 15 minutos. También ofrece una infraestructura de construcción garantizada, al doble de tiempo de durabilidad, con respecto al hormigón armado que actualmente utilizamos para construir nuestro Metro. La verdad es que, con una propuesta así sobre la mesa, no digo yo que los franceses se hayan puesto algo nerviosos. Pero, por este motivo es que dicen que en la libre competencia, el principal beneficiario es el cliente. Ahora imaginen cómo van a escalar las ofertas entre ambos concursantes para beneficiar el pueblo dominicano, si se declarara una licitación abierta en buena línea. De por sí, Francia y Alemania son las economías más grandes dentro de la Unión Europea y los pilares de dicha comunidad. Sin embargo, creemos que en el fondo son países muy diferentes, tanto a la hora de negociar como para utilizar las influencias geopolíticas. Aunque Francia y Alemania tienen ambas industrias de tecnología de alto calibre, los gobiernos de estos países tienen formas muy diferentes a la hora de manejarse, en especial fuera de Europa. Por ejemplo, si le preguntara a ustedes cuál es el país del mundo que más intervenciones militares ha realizado en los últimos 50 años, para muchos la respuesta obvia sería Estados Unidos, Rusia o Reino Unido. Sin embargo, es Francia y su famosa legión extranjera Francia, el país que se ha visto en la mayor cantidad de conflictos armados en las últimas décadas. Entre el año 1990 y 2015, Francia realizó 17 operaciones militares en el continente africano, la gran mayoría en antiguas colonias. Francia ha sido quizás el país colonialista que más resistencia le ha hecho a las presiones de la ONU para dar la completa libertad a sus antiguas colonias de ultramar. Por ejemplo, en el Caribe, Francia todavía posee cuatro territorios, como son Martinica, Guadalupe, San Martín y la Guyana Francesa, cuando la mayoría de sus vecinos de las Antillas Menores son actualmente países independientes. Simplemente, Francia mantiene una fuerte dependencia de sus antiguas colonias a la hora de suplirse de materia prima, y aunque dentro de la Unión Europea Francia tiene un comportamiento casi ejemplar, fuera de Europa Francia es una de las potencias militares que utilizan casi cualquier recurso para mantener el tablero del poder mundial a su favor. Por ejemplo, Francia posee la segunda mayor superficie de territorio oceánico exclusivo, por encima de cualquier otra superpotencia salvo Estados Unidos. Por el contrario, Alemania suele negociar alrededor del mundo, abriéndose camino a base de la calidad de sus productos y la fiabilidad de sus ofertas, siendo un país con una diplomacia internacional muy coherente, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Esta marcada diferencia de agenda internacional entre ambos países le da una gran ventaja a Francia sobre Alemania, y más a la hora de negociar, con repúblicas bananeras como la nuestra. Mientras Max Vogel realiza eventos para dar a conocer su producto con el apoyo de la embajadora alemana, las empresas francesas del transporte masivo son cabildeadas personalmente por el presidente de Francia. Esta ventaja táctica francesa es tan palpable que a un año de la llegada de la propuesta alemana para el Metro de Santo Domingo, todavía no ha habido un solo comunicado oficial de nuestro gobierno al respecto. Sin embargo, la posición precaria de la competencia de Max Vogel frente a un monstruo como Alston es también culpa de los alemanes. Podemos decir, por ejemplo, que la propuesta del Tren Maglet es más moderna, eficiente e innovadora, pero su talón de Aquiles como opción es que el sistema propuesto no está operativo en ningún lugar del mundo. Y en este sentido, Alemania es la gran culpable de este problema. Por lo regular, cuando una empresa tecnológica tiene un gran desarrollo, es su país de origen quien suele dar el primer espaldarazo al sistema y se suele convertir en el primer comprador y usuario. Y esta es la razón por la que el ejército norteamericano o el ruso poseen tal variedad de pertrechos militares, porque suelen darle oportunidad a todos sus desarrollos tecnológicos posibles. Tuvo que venir China a comprar la tecnología del Maglet alemán para que hoy exista en dicho país la línea de prueba del sistema del Maglet más extensa que existe. Hoy en día, Max Pogel se mantiene en la opinión pública dominicana como opción porque es una empresa alemana que respalda su producto, y por lo que sabemos, dicha empresa tiene una reputación intachable. Y por lo regular, las empresas alemanas no andan por el mundo ofreciendo porquerías. Es decir, si esta tecnología Maglet viniera sin probar de China o la India, ni siquiera nos tomaríamos la molestia de realizar este video. Si el producto se hubiera estado probando entre la población desde hace 10 años, hoy sabríamos si invertir en el sistema sería un error o si sería la tecnología que estábamos esperando para declarar obsoleto el metro convencional. Aún así, el nerviosismo francés nos recuerda que quizás sí están sucediendo cosas detrás de bambalinas. Solo espero que quienes toman las decisiones finales en representación del pueblo dominicano en verdad tengan como estandarte las más nobles intenciones, y que nos quiten esa sensación de ilusos eternos que sentimos en cada anuncio bilateral internacional que hemos escuchado de nuestros gobernantes en los últimos 30 años. Gracias por vernos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.